La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que alberga el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, informó que en los últimos 15 meses Panamá, Guatemala y Micronesia han realizado progresos masivos y cumplido ampliamente en el intercambio de información sobre demanda, EOIR por sus siglas en inglés. Tras exponerse a una exhaustiva evaluación, Panamá y Guatemala no serán incluidos en la lista de países no cooperantes con los estándares de transparencia fiscal del G20, este grupo de países desarrollados y emergentes. En el caso de Guatemala, las autoridades aseguran que la decisión de la OCDE se vio influenciada por la nueva ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la liberación del secreto bancario y la aprobación de la convención por parte del Congreso de la República. Mientras que en el caso de Panamá, la decisión se basó en los avances realizados en la adecuación del marco legislativo y la ampliación de socios para el intercambio de información tributaria. En ambos casos, la buena calificación obtenida permite a los dos países recuperar su credibilidad internacional. La OCDE destacó también el impulso global que han dado al proceso en favor de una mayor transparencia fiscal las revelaciones en la prensa de los llamados papeles de Panamá sobre los mecanismos de ocultación masiva en ese país. Y a ese respecto, señaló que Panamá ha tomado acciones significativas para cumplir plenamente su compromiso de ajustarse al estándar y de corregir las fallas que se habían detectado. Entretanto, Costa Rica, que era considerado un país que cooperaba de manera parcial, salió de la lista gris al obtener una buena calificación. Gracias.